Los invito a compartir una entrevista con el ingeniero Alfredo Antía, perdón, el doctor Alfredo Antía. Ingeniero es Enrique Antía, que obviamente es familiar suyo. Doctor Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias desde, como decía, noviembre del año pasado y además presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Marcelo, un placer de estar participando en este programa y un saludo a la audiencia de Canal 11. Muchas gracias. Bueno, usted ganó las elecciones en noviembre pasado de manera holgada, ¿no? Sobre Carlos Barreira, un dirigente con muchos años en la Cámara de Industrias, algo así como un 62% a un 37%. Y, bueno, leímos por allí algunos comentarios que dicen, bueno, ahora se respiran tiempos de cambio. Tenemos una situación empresarial e industrial devastada. Yo recuerdo lo que era la industria en el siglo XX, lo que eran las fábricas en nuestro país, cuánta gente trabajaba de las fábricas y lo que era un país pujante. ¿Cómo cree que se puede recuperar esta industria, Antía? Bueno, lindo desafío incluido en esa amplia pregunta que contiene, por cierto, una fotografía de lo que ha sido la realidad que ha vivido nuestro sector, que ha sufrido claramente una contracción con el paso del tiempo, fruto de circunstancias, digamos, propias y ajenas, pero que hacen al mundo en que vivimos, tanto dentro de fronteras como las condiciones que nos pone el ámbito global en que nos movemos, ¿verdad? Cada día más, no importa dónde se hacen los productos, sino el producto en sí mismo. Y esto está ligado a las condiciones de competitividad que las industrias encuentran para producirlo. Hemos visto un corrimiento a lo largo del tiempo hacia Oriente, esencialmente, buscando manos de obra más baratas, condiciones laborales menos estrictas, costos más bajos, rendimientos de escala, y todo eso ha permitido para muchas industrias un salto tecnológico que las ha llevado, particularmente aquellas que eran intensivas en mano de obra, que las ha llevado a producir lejos de estas tierras. Esa es una gran realidad. Estamos frente a un cambio prácticamente consumado en ese sentido y yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es, bueno, sobre la base de esta realidad, decir qué podemos hacer para mejorar las circunstancias que tenemos al día de hoy como país para tratar de atraer inversiones y a través de esas inversiones lo que la gente necesita, que es el trabajo para vivir con dignidad. De modo que entiendo que Uruguay tiene, sí, una suerte de temas pendientes que hacen a la competitividad, esencialmente. Se están dando algunos pasos, lo hemos visto en estos días, con la noticia que tiene que ver con el no incremento del precio de los combustibles, a pesar de que el petróleo ha subido un 30% en el último trimestre. Pero son medidas que, de algún modo, lo que van haciendo es tratar de acercarnos a una situación donde varios componentes unidos generen un clima favorable para los negocios, para la inversión, para el desarrollo. Pero, obviamente, que la lista es larga, se necesita, por supuesto, aparte de tener combustibles competitivos, energía competitiva, se trata de tener personal preparado. Hay que ver que la carga fiscal de las empresas y de las familias en Uruguay es muy alta y, sin embargo, los retornos que recibimos terminan siendo deficitarios en muchos aspectos. Por ejemplo, los chicos, 6 de cada 10 no terminan el liceo. 6 de cada 10. Entonces, ¿cómo van a ser esos trabajadores? ¿Para qué los estamos preparando si ni siquiera logramos que terminen el liceo? Pensando en industrias que puedan instalarse en el país, o servicios u otro tipo de actividad que genere trabajo para las futuras generaciones, para los que están ahí en las catedras esperando la oportunidad. Entonces, necesitamos condiciones más competitivas del país, necesitamos tener recursos humanos preparados, necesitamos también tener relaciones laborales armónicas. En Uruguay existen muchas rigideces, en otros países que compiten con Uruguay no existen, ¿verdad? Creo que ahí hay que ir a una maduración en la relación laboral, en la relación patronos-sindicatos y en el rol que juega el Estado. Tenemos allí muchas cosas por avanzar. En fin, pienso que lo primero que habría que hacer es reconocer que esto es así, y que estamos viviendo en un mundo donde no estamos aislados, donde estamos sometidos a estas presiones que vienen de afuera, donde cada día es mayor la cantidad de productos que uno ve que vienen de otros orígenes. Y entre tanto, en la industria que hoy permanece activa, vean ustedes que es el subsector de la economía más importante del Uruguay. La industria nacional equivale al 12% del Producto Bruto. Si usted saca el peso de la concepción del Producto Bruto, de la educación pública, de la energía, de los combustibles, y deja lo que es el mundo de la competencia, entonces ahí la industria, en vez de pesar del 12, pesa el 21%. La industria empleó en el año 2020 más de 160.000 personas. Y allí, si bien se ha reducido con el paso del tiempo, convengamos que hay una fuerza laboral importante. A mí me gusta decir una suerte de derrame de valores hacia la sociedad, porque es un ámbito donde conviven peones con doctores en ciencias. Es decir, hay una suerte de encadenamiento de valores en cuanto a lo que es la capacitación del personal, la adopción de tecnología, porque la industria que no invierte en ese aspecto, rápidamente sale, digamos, de la cancha de esa competencia que cada día es más global. De modo que pienso que el camino es reconocer un poco la situación, saber que hemos hecho muchas cosas mal como país en el pasado, que las circunstancias a veces, más allá de nuestra buena voluntad, no son muy duras, no son fuertes, pero tenemos que encontrar espacios para que este, que es un hermoso país, que tiene una condición medioambiental privilegiada, por más que debemos cuidarla, por cierto, pero privilegiada para lo que es el mundo, la seguridad en general, la falta de, digamos, esas confrontaciones étnicas que se ven en otros lados, la seguridad jurídica, ese país donde el presidente de un partido político se va y le pone la banda presidencial que viene de otro partido y lo aplaude, y se abrazan, esa imagen que es la mejor imagen del Uruguay, yo me quiero olvidar de esas otras que vemos en las redes sociales donde la gente parece que estuviera en la Ámsterdam contra la Colombre, tirándose piedras de un lado al otro, pero ese ruido que te fastidia y que molesta para tratar de ver las cosas con las tribunas, como cuando fue Uruguay, cuando estamos todos ensimismados en que, en definitiva, los tiempos electorales pasaron y que ahora vienen los tiempos de hacer cosas, porque en el interín va la vida de las personas. Sin duda, y yo lo escucho en esta respuesta que tiene abundancia de conocimiento y de conceptos, y bueno, hablando de lo que era la industria en el siglo XX y lo que soy, usted mencionaba lo que ha sido la tendencia al mercado asiático, un mercado asiático que ha invadido el mundo, que se ha prácticamente apropiado con costos operativos imbatibles, con costos de producción imbatibles, que ha provocado el cierre de tantas fábricas, en lo personal, parte de mi familia vinculada a la industria textil, la industria de la vestimenta, y hemos visto con gran dolor como se ha destruido literalmente esta industria tan pujante y que ocupaba tanta gente. Usted habla de los recursos humanos, que evidentemente no tenemos recursos humanos capacitados, usted habla de combustibles y energías más baratas, por un lado, los combustibles ahora no subieron, que usted también lo mencionaba, pero van a subir el mes que viene, o sea que es patear la pelota para adelante, digo, la espada de Damocles la tenemos encima. Energías más baratas, que teníamos una matriz energética diversificada, que iba a permitir energías renovables, el abaratamiento de la energía eléctrica, y sin embargo eso no ha ocurrido. El tema del Mercosur, que nos tiene encorsetados, y que bueno, parecería que ahora podría haber una posibilidad de flexibilizarlo. ¿Usted como presidente de la Cámara de Industrias confía en que el Mercosur pueda ser realmente, como se concibió originalmente, una plataforma de lanzamiento para colocar nuestros productos, nuestros servicios, no solamente en el bloque, sino fuera del mismo? Bueno, este es otro tema que es largo. Hay que ver que ahora, días pasados, se cumplieron 30 años del Tratado de Asunción que creó el Mercosur, y yo recuerdo que en aquel momento se soñaba con un mercado de 280 millones de consumidores. Vaya si quedamos lejos de esas ideas, es decir, un Mercosur que pretendía armonizar políticas incluso macroeconómicas, y que se quedó cada uno un poco en su chacrita defendiendo su posición individual y dando pocos pasos. Hay que ver que el Mercosur tiene, por un lado, un arancel cero intra-Mercosur, ¿verdad? Y después tiene un arancel externo hacia el resto de los países. Pero que tiene muchos elementos que hacen a la ineficiencia de lo que en su momento pretendió ser. El expresidente de la República, Luis Alberto de la Calle, decía estos días pasados, que fue el firmante de ese tratado, que habían padecido de mucho optimismo. Es decir, realmente Uruguay creyó que iba a tener la chance de poder atraer trabajo al país, industrias que se instalasen y después lo que vimos es que si bien los aranceles se pusieron en los límites que acabamos de decir, apareció toda una falta de armonización en materia de medidas que tienen que ver con regulaciones, con aceptación de productos, que en los hechos funcionan como impedimentos al comercio, como trabas no arancelarias y ese es un grande. Hay que ver que si el Mercosur fuese más ágil en eso, para nosotros habría mucho más chances, porque, claro, Uruguay es un país muy pequeño. Ahora, no podemos recorrer un camino que ya sabemos que nos hemos pegado en los pies con las mismas piedras. Ahora el Uruguay está planteando una flexibilización, es decir, recuperar en parte la soberanía para poder actuar frente a terceros y poder negociar asuntos puntuales. Esa es la posición que Uruguay está expresando y es el pedido que Uruguay está expresando y es un pedido que nosotros compartimos. Obviamente, cuidando y mirando bien cuáles son las consecuencias de estos actos. Nosotros tenemos una industria que, en primer lugar, hay una parte que es la agroexportadora, la agroindustrial, que tiene elementos competitivos fuertes y que necesita mercados y que necesita abrir mercados donde no se paguen aranceles o se paguen menos aranceles. Ese es un gran objetivo. El otro objetivo para lograr el equilibrio es que la industria que hoy está instalada y que emplea al grueso de la población trabajadora en nuestras industrias actualmente, vende sus productos en el mercado interno y en los mercados preferenciales del Mercosur y también de América. y sería importante no perder, digamos, no quedar muy desacomodado o tener la chance de que el tiempo permita tomar las medidas de adaptación para que esa industria no sea, digamos, sacada de la fotografía sino que, al revés, sea una oportunidad de entrenarse, de potenciarse y de instalarse en mayores mercados y con mayores posibilidades. Nosotros lo vemos un poco por ahí, ¿verdad? Hay que reconocer que tenemos un país pequeño pero para algunas cosas podemos ser ágiles, podemos buscar oportunidades, podemos buscar nichos de mercados. El problema hoy es que la industria media que agrega valor a su producción vuelve menos competitiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros costos son altos. Entonces, por eso es que vemos que los productos primarios de la economía los precios mejoran y salen pero ¿cuánto más podríamos agregar de valor a esos productos industrializándolos? Bueno, para que eso ocurra se deben dar esas condiciones de competitividad que entusiasmen a todo el sector industrial que hoy es global porque hay que ver que las principales industrias se han vendido a empresas extranjeras y son multinacionales pero no nos importa si están trabajando en nuestra tierra se instalan aquí pagan impuestos aquí emplean personal acá contribuyen al desarrollo del Estado y contribuyen a lo que yo decía que es esa masa de relación de derrame de valores en la comunidad porque todos los países que tienen industrias fuertes tienen un alto desarrollo humano uno mira los países europeos los países de oriente que han crecido tanto y que tienen muy buen poder adquisitivo son países que tienen grandes industrias o que han logrado introducirse en nichos de producción quizás no de productos finales ni de productos terminados pero por lo menos en alguna parte del eslabón de las cadenas productivas y eso Uruguay debe hacerlo debe intentarlo creo que el gobierno ahora está tratando de tirar algunos algunos lazos ¿verdad? algunos elementos como para dibujar ese ese marco ¿no? tratar de bajar los costos hay que ver por ejemplo que el país ahora está discutiendo la reforma de la seguridad social es notorio que Uruguay viene cada año aportando más y más dinero al Banco de Prisión Social porque es necesitario no tenemos más remedio que hacerlo porque si no se cargan las cuentas nacionales las líneas dan en rojo las posibilidades del Estado de contribuir o de invertir en otros aspectos se van reduciendo se comprometen las futuras generaciones con nuevo endeudamiento ahí se da una cosa que 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 es contraproducente porque ese endeudamiento genera ingresos de divisas para pagar esa deuda entran nuevos dólares que deprimen el tipo de cambio eso le quita competitividad a a la industria le quita competitividad al turismo porque si el dólar rinde menos también estamos hablando a la gente de Maldonado que bien sabe lo que es cuando el dólar rinde menos a los efectos de la llegada de los turistas creo que la mano viene un poco por como la estoy describiendo por cierto tenemos un un el previo que es este que estamos viviendo que es el de la de la situación sanitaria hay que ver que la industria nacional por ejemplo el año pasado en noviembre había recuperado la producción de febrero es decir prepandemia no así el trabajo no así el trabajo donde perdimos unos cuantos puestos de trabajo después de noviembre cuando veníamos ilusionados en que íbamos a tener digamos una nueva normalidad que no fue nos perdimos la temporada de verano la temporada de verano es una demanda estacional adicional a lo que es la industria hay que ver que tanta gente que viene a comer por ejemplo a utilizar productos muchos de ellos nacionales eso se perdió y entonces hemos vivido estos meses con un tironeo por parte de nuestras empresas claro no tan graves por cierto como los que han vivido y los que viven el turismo lamentablemente pero esto para significar la importancia que tiene salir de esta situación sanitaria y no solamente salir nosotros de la situación sanitaria y vaya esto es importante para ustedes y por tanto para todos porque quizás tengamos la población inmunizada más antes que temprano pero hay que ver que es lo que pasa con nuestros vecinos que son nuestros principales clientes para venir a ocupar para venir a visitarnos para venir a consumir acá en el Uruguay está muy complicada la situación doctor además con lo que usted dice evidentemente con la situación sanitaria de Uruguay y nuestro principal mercado emisor que es el argentino que está pasando por una situación mucho más compleja quizás y más deteriorada que la de Uruguay me quedan muchas preguntas vinculadas al tema de la industria y también vinculadas a la industria farmacéutica como dijimos usted preside la Asociación de Laboratorios Nacionales pero le quería preguntar respecto al tema de la industria a mitad de año va a haber rondas salariales ¿qué tipo de negociación piensa usted que va a haber? porque esto es clave también en el desarrollo de lo que es la industria ¿no? bueno la verdad que sí yo creo que estamos en una situación muy difícil donde acá lo que hay que preferenciar es el empleo es decir yo me pregunto ¿cómo estamos con respecto al año pasado cuando nos sentamos empresarios trabajadores y gobierno a pensar qué hacíamos con la ronda octava la octava ronda salarial la del año pasado ¿cómo estamos ahora? y bueno y estamos peor porque el año pasado pensábamos que hacíamos un puente para preferenciar el problema del empleo porque teníamos la expectativa que en unos meses salíamos de la situación hoy estamos en una foto que nos muestra una caída del empleo muy importante tenemos casi 200.000 personas desempleadas gente buscando trabajo tenemos algo más de 70.000 en el seguro de desempleo y tenemos una situación sanitaria que ni siquiera permite que nos vacunamos es decir hay una realidad y yo pregunto ¿podemos hoy preguntarle pedirle plantearle algún tipo de recuperación a las empresas a los trabajadores que han perdido en este año una porción de su salario por el acuerdo puente? no yo creo que no yo creo que es un tiempo de ajustarse el cinturón y que es un tiempo de recrear condiciones saliendo de la situación sanitaria para para que esa recreación de condiciones permita digamos mirar el futuro con más optimismo yo creo que no tenemos más remedio que ir a un segundo puente que será lo más corto que se pueda pero acá hay cantidad de variables que nosotros desconocemos hablábamos recién inmunizado el país ¿se abrirán las fronteras o las fronteras seguirán cerradas? prendemos el televisor y vemos lo que pasa de un lado y del otro y nos alarmamos y estamos alarmados con lo que ocurre aquí por favor lo que pasa en los costados entonces creo que debe reinar la cautela y debe reinar digamos el esfuerzo que está haciendo la administración por mantener empresas abiertas se han sacado una cantidad de medidas para que las empresas no cierren para que se sostengan con poco dando algunas con contagotas mucho es insuficiente lo que se da entonces uno piensa ¿se puede plantear una idea de suba de salarios en una nueva ronda? bueno yo la veo realmente muy difícil creo que la cautela debe dominar a todos los actores el reconocimiento de la realidad porque acá el que tiene trabajo aunque perdió esto yo entiendo que quiera recuperar que quiera subir y el que no tiene ¿qué hacemos con el que no tiene? doctor Andía se nos termina el tiempo tengo que redondear hace rato que tenía que haber cerrado la entrevista pero me quedé con un concepto que usted manejó y que tiene distintas miradas y distintas lecturas ¿verdad? el hombre empresario la mujer empresaria el empresariado en general que tiene una mirada como que es mala persona como que el empresario no pasa problemas como que el empresario está cómodo tiene dinero como que el empresario negrea a los empleados el empresario goza de una mala imagen pero también goza de una muy buena imagen porque es el generador de fuentes de trabajo es quien da empleo quien puede ocupar mucha mano de obra inclusive forman parte de los famosos motores de la economía que nunca se pueden detener ¿cómo cree usted o cómo piensa que es la mejor forma de escudriñar de manejarse en ese laberinto de distintas miradas que tiene el empresario en Uruguay? Mire, yo lo que creo es que debemos aceptar que vivimos en un mundo que es un mundo capitalista que las condiciones digamos de progreso de las poblaciones pasan por la actividad privada por ese concepto de quien está dispuesto a arriesgar lo que tiene para tratar de tener un emprendimiento en que ese emprendimiento genere empleo y genere encadenamientos productivos y yo creo que eso que es el único camino que tenemos porque otras historias se han transitado por parte de otros países y se han fracasado entonces si aceptamos que las reglas de juego son esas yo creo que lo que hay que hacer es tratar de reivindicar a los actores sociales que son los que ponen ese motor a la economía y ahí me parece que va un aspecto que debiese ser parte de la educación que reciban nuestros jóvenes valorar el espíritu emprendedor fomentar el espíritu emprendedor fíjense que en contraposición a esto Uruguay tiene casi 300.000 personas dependiendo del Estado es el 20% de la fuerza laboral del país y todo eso no hace más que cargar las cuentas nacionales es lógico no es lógico Uruguay debe ir a un proceso de reducción de 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 esa fuerza laboral dependiente del Estado es más en plena digamos revolución digital donde tantas cosas se pueden hacer como la estamos haciendo ahora a través de una computadora es ilógico que Uruguay tenga esa enorme cantidad de funcionarios públicos y que no se me enojen los funcionarios públicos pero necesitamos que se diluya esa cantidad en un desarrollo y en un crecimiento de la actividad privada y hay que fomentar la actividad privada y la verdad quizás haya habido empresarios sin quizá sin quizá como en todos los órdenes de la vida que no hayan hecho honor a ese nombre al nombre empresario pero mire que los hay muchos pero muchos que llegan cada día a sus empresas con la expectativa de pasar los puentes de pasar los obstáculos ¿verdad? y de tratar de proyectar esas empresas que en algunos casos son empresas nuevas pero que en otros son empresas que llevan decenas de años en algunos casos hasta muchos años más y que vienen creciendo con el país y que permiten que muchas generaciones de Uruguay sin duda sin duda y además ahí está usted lo decía generaciones empresas que van pasando de generación en generación de la familia que la siguen llevando adelante y me consta conozco muchos empresarios que el desvelo es obviamente su empresa pero también sus empleados de que son prácticamente una familia y de que en realidad la gran mayoría de los empresarios tienen ese perfil de responsabilidad pero bueno leí eso de una frase que usted había mencionado de que el empresario no es mala persona y bueno me interesaba consultarlo porque hay en algunos sectores esa imagen de el sector empresarial es un sector pudiente un sector que no pasa peripecias es un sector que lo único que hace es mirar desde el punto de vista mercantil lo que es su negocio doctor Alfredo Antía le agradezco muy especialmente que nos haya atendido un gusto conversar con usted un placer mucho gusto Marcelo y un saludo a toda la audiencia del canal 11 Maldonado muchas gracias que tenga un buen día hasta pronto buenos días gracias bueno el doctor Alfredo Antía me quedó a hablar sobre el tema de la industria farmacéutica porque incluso habían emitido un comunicado vinculado bueno a todo esto que significa la pandemia que tienen como objetivo garantizar el suministro de forma adecuada medicamentos seguros y de calidad a todos los uruguayos bueno había también un área muy interesante para hablar con el doctor Antía a vida cuenta de su responsabilidad como presidente de la asociación de laboratorios nacionales pero bueno el tiempo como ustedes saben es tirano en televisión una frase trilladísima pero que es absolutamente real hacemos una nueva pausa y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos